Triste noticia para la actriz Ana Brenda Contreras, hoy se viste de luto al confirmar algo sumamente lamentable, la pérdida de su hijo, hijo que esperaba con Zacarías Mel Eng, su reciente esposo. Tenía poquito miedo de hablar de todas estas cosas porque son recuerdos envolvados de toda la vida. Entiendo muchísimo a mis papás y lo agradezco mucho que no debe ser fácil haber dejado ir a una hija a los 15 años. A veces también me he culpado muchas veces y he dicho yo quise hacer lo que yo quería en la vida. Hoy te voy a contar un poco de esta triste situación que está atravesando nuestra querida Ana Brenda y cómo ha enfrentado toda esta situación tan lamentable para ella y para cualquier mujer. De una forma muy triste y especial, Ana Brenda Contreras reveló que estuvo embarazada pero que desafortunadamente el embarazo se interrumpió. Recordemos que luego de que ella se casa comienzan a surgir rumores de que se habría casado embarazada. Luego de toda esta situación, ella salió a desmentir, a desmentir esta noticia que ella reveló que no se encontraba embarazada en ese momento pero que sí estaba en constante búsqueda. Todo esto los reporteros lo tomaron como humor, como jiribilla y no tomaron en serio sus palabras. Luego salieron rumores de que sí estaba embarazada pero se desmentía constantemente. Acá en este canal hay algunos shorts publicados donde yo confirmo que ella estaba embarazada pero luego decían que era mentira, haciendo quedar a la prensa de una manera mal. Hasta que ella misma confirma esta semana que sí estaba embarazada pero que desafortunadamente el embarazo se interrumpió. Tras contraer renuncias con su esposo Zacarías Malen en enero pasado, Ana Brenda Contreras confesó su deseo de ser madre. Ahora la actriz reveló algo que preocupó a sus fanáticos y puso tristes a muchos de sus amigos y familiares. Ella reveló que estaba embarazada y perdió al bebé que esperaba. Ella compartió lo siguiente. Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado, tu experiencia y dolor son válidos. Y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos, poco se habla de ello y también se vale. Lo quiero contar por lo que sucedió. Esto fue real y me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana. Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. La protagonista de telenovelas reiteró que no se debe cuestionar a las mujeres sobre la maternidad. De hecho, reveló que solo un día de lo ocurrido la prensa le mencionó el tema y ella se mostró visiblemente molesta. Y aunque el camino es personal e igual de importante de la manera que sea, es muy duro. Es por eso que no se pregunta para cuando el bebé ya embarázate, quieres tener hijos. No se supone que uno esté embarazado en fotos y se comenta. Ella comentó que al día siguiente de toda esta situación tan complicada se encontró con un grupo de reporteros que le hacían esas preguntas y esto la destruyó totalmente. Ana Brenda Contreras acompañó este texto con un video donde se ve la prueba de embarazo positiva y luego está quemando un papel. Aseguró que tanto ella como su esposo se están recuperando de esta triste experiencia. Ya han pasado semanas, estamos bien, un angelito más en el cielo, pero sin duda es un dolor que nunca se supera. Con estas palabras tan emotivas fueron muchísimos los famosos que les colocaron palabras de aliento como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Galamontes, Quimberridos Ramos. Todas en los comentarios expresaron de verdad que gran pesar. Recordemos que Ana Brenda Contreras es una mujer que ha pasado por muchas cosas en su vida. Recuerden que ella tiene una enfermedad intestinal que ha causado que ella tenga muchísimos problemas para conservar su figura y para su carrera de actuación. La actriz y cantante también ha acudido a sus redes sociales a hablar acerca de la grave enfermedad intestinal que padece desde hace muchos años. Ella comentó lo siguiente, muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo en las red carpets, esto quiere decir alfombras rojas, además de que me pongo cosas muy holgadas y no tan ajustadas. Pues es que no se me antoja y no quiero ir a las alfombras porque me hace sentir mal. Aquí confiesa que sufre del intestino irritable. Aún así, teniendo crisis, tengo que trabajar y no falta el que estás embarazada o tienes una panzota. Esos comentarios son muy fuertes tanto para mí como para muchas mujeres, pero a mí sí me llega a afectar porque mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. Y hay ciertos personajes que requieren características físicas esbeltas. La actriz mexico-estadounidense contó las consecuencias que produce la condición en su apariencia física y cómo ha sobrellevado el tema de salud. Soy intolerante a mil cosas, además que el estrés o cansancio la agudiza. Es un dolor espantoso, como si te palpitar el estómago y te fuera a reventar. Una inflamación horrible, expresó Ana Brenda, te hace cambiar planes, estado anímico y, claro, juega con tu mente. Ella comentó que pasar por esta situación la ha hundido a veces en una depresión, en una lucha constante contra su salud mental, porque para nadie es un secreto que las actrices tienen una complicada agenda de trabajo y tienen que cumplir con ciertos estándares o características físicas para optar por un papel, ya sea protagónico o de villana. Entonces esto la ha sumergido en una tristeza que poco a poco ha ido sacando adelante. Ella confesó que también ha ido con muchísimos especialistas, ha probado mil dietas, medicamentos, pero que es un padecimiento el cual se sabe muy poco. Entonces Ana Brenda ha tenido que enfrentarse a esta situación tan complicada. En su corta vida de apenas unos treinta y tantos años, ha atravesado el luto por la muerte inesperada de su papá. Se ha casado y se ha divorciado también, ha tenido muchísimos inconvenientes con sus exparejas y ahora la pérdida de su bebé se suma a una de las desgracias en su vida. Pero así es la vida de verdad que llena de encuentros y desencuentros y esperemos que en una próxima oportunidad que ella pueda quedar embarazada, las cosas se den bien y pueda ver a su hijo crecer, nacer y crecer como todas siempre deseamos. Sin duda es un ejemplo para muchas mujeres. Recuerdo cuando se decidió quitarse los implantes de senos, ella hizo también un post en Instagram motivando a muchas mujeres a hacerlo y a decirles que no tienen que estar operadas para ser hermosas, que igual con unos senos pequeños pueden ser atractivas. Hola, estoy llegando del teatro, fue un fin de semana pesadísimo. Lo voy a publicar en mi Instagram que hace una semana y media, ya casi dos semanas, me hice la explantación y me quité las prótesis. Me las puse hace casi 15 años, ya mucho tiempo ya me tocaba. Estaba postergando esto y no estaba escuchándome y tardé sentir muchas cosas que ya las he hecho aquí públicas y lo he platicado. Muchas cosas que están en la lista, tiga, pérdida de la vista, pérdida del pelo después de COVID también. Muchas cosas relacionadas con la digestión, el estómago, la salud mental. De verdad, yo a veces lloraba al levantarme y decía, es que esto no es normal, algo tengo que tener, ¿por qué me siento tan cansada? ¿Por qué hago así y me duele? O sea, ¿qué es lo que tengo? Después de hacerme muchos estudios, además de que me han diagnosticado varias cosas como hipotiroidismo, el IBS, y cosas que también se te vienen presentando como mujeres con la edad, pues decidí escucharme. Tenía años viendo varios doctores, pensándolo, con el ejercicio y las pesas, como que era algo que me estorbaba. Pues eso no es algo que yo creo que muchos de los doctores que he visto no lo apoyan científicamente probado, pero yo creo que hay que escucharnos a nosotros mismos, independientemente de cualquier cosa. Hice esta publicación en Instagram y los comentarios de la gente son increíbles. Yo me puse prótesis en una época en la que era moda, era algo normal, era como, no sé, es, ¿quieres el pelo más largo? Ponte extensiones. Ah, ¿quieres ver cómo se te ve? Ponte boobies. O sea, toda la gente se ponía. No, no por eso andaba, las tenía de un tamaño X o Y y no lo hice para agradar a nadie, más que a mí misma, como también me las quité para sentirme yo mejor. Pero es verdad que uno hace cosas a cierta edad sin conciencia, sin conocimiento, hasta que te vas escuchando y vas escuchando tu cuerpo y vas intentando buscarle y dar con lo que te sientas mejor. Es muy importante hoy en día como mujeres entre nosotras platicarnos las cosas, tener como tu red de apoyo de amigas honestas y amigas buenas que se cuenten las cosas, pero reales. Nunca sabes cuándo te vas a identificar con algo. Recomendarte doctores, recomendarte procesos, contar tus procesos, incluso si son diferentes, son diferentes acerca de algo, pues no importa. Cada una encontraremos nuestro camino. Es valioso rodearte de mujeres que sean tu red de apoyo. Una amiga ya lo había hecho, de que dije sí, sí, va por ahí, va por ahí. Otra amiga muy cercana lo acababa de hacer y fui como más presente en su proceso del antes, el durante y el después. Y ya, o sea, tengo que ir a ver a un doctor, invitaron a Loreteatro, pues es algo que ya tenía y hasta pensé en postergarlo otra vez. Fueron muy lindos y me dijeron, no, 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 tranquila, tranquila, primero tu salud, primero. El proceso ha sido increíble hasta ahora. Es un proceso complicado y largo porque es una cirugía de reconstrucción. Hay cosas que tienen que sanar por dentro que no se ven y por fuera también. Una de las prótesis estaba doblada, entonces también no sabíamos cuándo esa cosa iba a reventar. Decidí hablarlo porque al platicar, ¿eso puede servirle a alguien? Cuando lo puse en Instagram, la cantidad de chavas comentando también es impresionante. Es muy importante y muy valioso entre nosotras platicarnos y ser aliadas en ese sentido. Gente en general que se quiere operar, que favor completamente de que cada quien haga lo que quiera hacer para sentirse mejor. Y en su momento hice lo que yo quería hacer y lo que creí que era mejor. Y ahorita estoy haciendo lo que creo que es mejor para mí también, pues quería platicarlo. Igual luego hacemos un Q&A, si tienen más duda. Gracias por estar ahí. Te invito a que me regales un me gusta. Gracias.